Mira que bocadillo tenemos aquí, tenemos aquí un bocadillo espectacular y tenemos aquí un montón de comida, mucha comida, mucha, 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 mucha y vamos a hablar precisamente de los dos errores de la alimentación muchísimas personas como tú tienes problemas digestivos y no sabes por qué es, te habrán dicho de todo pero lo que no sabes es que esos dos errores que hay en la alimentación y que te pongo aquí en este libro y en este curso son debido a dos cosas el primer error de la alimentación es que mezclamos los alimentos incorrectamente ese es el número uno, mezclas incorrectas y número dos es que comemos demasiado, mucha cantidad ahí es donde está el problema cuando hablamos de mezclas incorrectas ya en otros vídeos ya estaba hablando acerca de los diferentes tipos de macronutrientes que forman parte de nuestra alimentación que serían las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono bien, la mezcla entre ellos es nefasta esa mezcla va a llevar a que haya fermentaciones y putrefacciones por lo tanto no vamos a tener digestión, vamos a tener problemas de salud podemos decir que una persona come mal o come abundantemente y habrás visto el típico caso de una boda, de una fiesta, una comunión, una reunión de amigos o una reunión familiar pero realmente es que eso lo hacemos prácticamente siempre lo hacemos todos los días, a diario mezclar muchos alimentos o sea, tenemos una ensalada y en la misma ensalada tenemos vegetales que sí, que combinan bien pero somos de meter el queso, de meter el atún, de meter el huevo incluso de meter el pollo, de meter las almendras, las nueces o sea, son alimentos de diferente tipo que combinan mal, están mal mezclados y por lo tanto nosotros pensamos que esa es una comida saludable y nada más lejos de ello porque realmente esa mezcla es una mezcla de proteínas una mezcla en la que hay almidones y hay además grasas no combina bien porque como hemos dicho en otras ocasiones como explico bien en este libro no se puede mezclar porque cada uno de estos macronutrientes en la digestión, el proceso digestivo lo que es la gestión y la transformación de esos macronutrientes en micronutrientes que es el verdadero alimento de las células de nuestro cuerpo no se va a poder llevar a cabo no se va a llevar a cabo esa digestión y lo que vamos a tener es puede haber desde gases puede haber inflamación, estreñimiento, diarrea u otros problemas de digestiones lentas permeabilidad intestinal y otras situaciones como irritación y daños de estómago o de intestino con irritación en forma de acidez personas que luego tienen o desarrollan un problema de hernia de hiato hemorroides y estamos hablando solamente de lo que es la parte de estómago e intestino que puede llevar a un colon irritable colitis ulcerosa un cáncer de colon etcétera solamente a nivel digestivo esos problemas debido a esa mala alimentación esa mala combinación orden y mezcla de alimentos e incluso comiendo mucha cantidad aunque sean bueno si tú comes una ensalada muy grande y está básicamente de alimentos que están bien combinados no hay ningún problema si tomas un jugo verde por muy grande que sea que está bien combinado no hay ningún problema pero normalmente no se hace así y entonces lo que vamos a obtener va a ser problemas por lo tanto la cantidad si está bien combinada está bien ahora date cuenta del ejemplo lo que he puesto ensalada y un jugo vegetal o un licuado vegetal no estamos hablando de comer una comida que sea como puede ser comer dos kilos de carne estamos hablando de cosas que son diferentes ¿no? bien todo todo esto de lo que te estoy hablando lo tenemos contenido en el curso en el curso del método alimentario rejuvenecedor un curso que tiene más de 80 lecciones que está basado en este libro y que te va a dar la información los datos y la sabiduría que no tienen ni naturópatas ni nutricionistas y por supuesto ni los médicos en este planeta hazlo y te va a salvar la vida ¡Gracias!